Oye, tú, ¿a mí me habla? Sí, a ti. Ven acá. Obedece. ¿Qué quieres? Se dice que se le ofrece, señorita. ¿Qué quieres? Quiero que me pidas disculpas por lo de la otra noche. ¿Y si yo por qué? Por la vergüenza que me hiciste pasar. Yo no tengo por qué disculparme si no he hecho nada malo. La que armó todo el arboroto fue usted. Y ahorita que me acuerdo, la que debería pedirme perdón es usted. Porque por su culpa perdí los zapatos. ¿Pero eres retrasada mental o qué? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Bueno, ¿y usted por qué siempre me tiene que insultar? ¿A poco por qué sobrina de las mías se cree con derecho para tratarme a Armito pelado? Mariana, por favor. Discúlpela, señorita. No sabe lo que dice esta niña. Mira, infeliz. No sigas hablándome en ese tono. Porque soy capaz de sacarte de esta casa bofetadas. A mí. Atrévase. Ándale, a ver qué puede más. Anda, loro, si sacaste boleto, chiquita. ¡Curina, sí! ¡No más! ¡No más! No más! Gracias por ver el video.